¡Hey! ¿Qué onda cabarras? ¿Cómo andamos? Espero que bien, estamos en un nuevo capitulazo de ART chicos Y esta vez ya saben que aquí les voy a enseñar a cómo hacer cosas Entonces dije, una de las cosas más importantes, ¿por qué no? ¿por qué no? Es la criopod para guardar sus dinos como ese mamut y lograr traérselo arriba de la montaña en la que estoy ahorita ¿Por qué chicos? Porque si no, si no lo hacemos de esta manera, va a ser muy difícil traerse un mamut a una montaña de este tipo, ¿me entienden? De hecho, ni siquiera veo algo viable, alguna manera viable de traérselo Entonces, les voy a enseñar a hacer una criopod que es de las cosas más importantes para mí en este juego Así que chicos, les voy a enseñar, vámonos primero a los engrams Como siempre, nos vamos hasta el nivel 51 según yo Para los que no saben qué es una criopod, es como una pokebola Digamos que se la pegas al dinosaurio y lo metes dentro Puedes meterlo junto con montura, pero no, o sea, las cosas, lo demás, lo que trae en su inventario se queda, ¿ok? A ver, dije 51 Y aquí la tenemos chicos, la criopod Esta únicamente se puede hacer en los obeliscos, para mí, yo los hago ahí en los obeliscos, ¿ok? Bueno, vamos a necesitar 10 de cristal, 15 de fibra, 5 de piel, 2 lingotes de metal, 4 de aceite y 8 polímeros Son poquitas, o sea, son muchas cosas, pero son poquitas cantidades de cada uno Entonces, esas cantidades ya las tengo aquí en mi inventario, ya me las puse De hecho, tengo hasta de más, pero solamente voy a hacer uno porque no queremos de más Entonces, lo que voy a hacer chicos, es ir a buscar un obelisco De los que llegan, de los chiquitos o de aquellos grandes que están allá a lo lejos También se pueden esos, pero si a ustedes les queda uno chiquito de los que bajan Que traen un poquito de loot, si les queda cerca, también se puede chicos, sin problema alguno Muy bien chicos, lo primero que hay que checar, a tomar en cuenta con estos obeliscos Es que tenemos que checar cuánto les falta para desaparecer Ahí dice 30 de 100, todavía tenemos poquito tiempo No es mucho, pero hay que hacerlo rápido, ¿ok? Uy, entre más tiempo tengamos, pues mejor Ay, se me está quedando trabada la mugre tecla Y... destrabate, destrabate Ya, ya, ya metí todo, menos lo que necesitaba, ¿eh? Bueno, vamos a meternos aquí en weapons Y aquí tenemos el... el... ¿cómo se llama? La criopod chicos Ya nada más la hacemos antes de que desaparezca Y, 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 listo Ahora podemos agarrar nuestras cosas Si no las agarran se va a ir junto con el obelisco Y ahí ustedes saben si la quieren dejar También traía más cositas, ¿ya? Muy bien, ya tenemos la criopod Ahora, ¿para qué funciona chicos? Ustedes me van a decir, ¿para qué funciona? Pues voy a enseñárselos chicos Para que se lo explico si se los puedo enseñar ¡Vámonos! Muy bien chicos Yo sé que solo hice una criopod Pero ahí en la barra de abajo me puse más De las que yo ya tengo ¿Por qué? Porque les voy a enseñar Dios mío, ¿cómo está haciendo huevos ese dragón? Les voy a enseñar algo que deben de saber En realidad deben de saberlo Vamos a sacar este... Vamos a meter a uno de los que están aquí Miren Deben de saber esto Podemos guardar la cantidad que nosotros querramos Debemos estar cerca del dino Y ya, esa criopod ya está llena Pero ahorita la podemos vaciar ¿Ok? Vamos a agarrar al fioma Les voy a enseñar Que tienen un problemilla Al sacarlos Si los sacas muy rápidamente Vamos a ver Metemos a este el dientes de sable Nice Y así es como los metemos chicos Ahora, al sacarlos Podemos volver a lanzarlos hacia afuera Solamente los lanzas como si fuera una pokebola Y pum, sale Pero tenemos de acá Del lado derecho abajo Tenemos esa cuenta regresiva Que va a salir dormido Si sacas otro Antes de que se acabe ese tiempo Entonces, si nosotros lo sacamos Les digo que va a salir dormido Pum, está dormido Lamentable, lamentable chicos Y va a tardarse todo eso Toda la inconsciencia Para despertarse Entonces, si ustedes están peleando Contra alguien Y sacan dos Así de rápido Uno les va a salir dormido Y bueno, no van a lograr pelear nada Y solamente se los van a matar Solamente como dato extra Para que lo sepan El tercero también sale dormido Tienen que esperarse Hasta que esa cuenta regresiva Se acabe Si no, pues salen con esta enfermedad criogénica Algo así decían que era Entonces, pues nada chicos Espero Ah, ah, ah No, 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 no ¿Cuál? Pues nada, espero Les voy a enseñar el comando Bien, ahora el comando Vamos a sacar la barra de comandos Le ponemos Control V Que, bueno Yo porque estoy en computadora Le voy a poner Shit G F I Crio Así como está ahí Con Y Crio Uno Cero Cero Ya saben que el uno Lo pueden cambiar Por la cantidad que ustedes quieran Para obtener la cantidad De criopods que requieran Le damos Enter Y pum Tenemos ahí una criopod ¿Dónde nos aparece? Pues nos aparece Aquí en nuestro inventario Y ya Hacemos con ella Lo que se nos Antoje Ya nada más la colocamos Y pues metemos algún dino Ya saben que tienen que tocarlo Para que se pueda meter Que aparezca eso Y bueno ya Pueden también cancelarlo Si quieren alejándose Así que pues nada chicos Ahora sí creo que ya les enseñé Todo como hacer una criopod La fácil que es hacer una Ya saben que se puede hacer En las arcas grandes De aquí de Arques Donde sacan a los jefes O en los obeliscos chicos Entonces pues nada Y ahora sí me voy a ir despidiendo De ustedes Espero que les haya gustado Que les haya servido Que por favor le den like Suscriban Que compartan Y ahora sí chicos Ya nos vamos despidiendo Con un tremendo Adiós ¡Suscríbete al canal!